El II Seminario Académico Internacional Cooperación for Global Health Security sesionó este 13 de diciembre en el Salón 290 del Edificio Barona de la Universidad de La Habana. Este encuentro es organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y la Escuela de Londres de Ciencias Políticas y Económicas, LSE, por sus siglas en inglés. Las palabras inaugurales del evento estuvieron a cargo de la Directora de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, la Directora de FLAXO y el Director of Latin American and Caribbean Center, DLS. Este espacio contó con la Conferencia Magistral Infección de VIH y Envejecimiento, por el doctor del IPK, Jorge Pérez. En la cita participó el embajador Eduardo Delgado Bermúdez, quien habló sobre la política exterior de Cuba, y las doctoras Sonia y Clark Wegman abordaron temas relacionados con la capacidad de salud y el virus del Zika, respectivamente. En la sección de la tarde se desarrolló el panel Cuban Health Sector, Public Policy and Global Lessons, en el que intervinieron doctores de FLAXO, la LSE y el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, y se debatieron temas relacionados con la dimensión económica de la salud, la cooperación médica cubana y el papel de la isla caribeña en el contexto global de la salud. Se contó además con la intervención especial de la doctora Ileana Morales, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud Pública, quien explicó temas relacionados con el programa Más Médicos. El último panel del día tuvo como título Cooperación y Relaciones Internacionales, y las palabras de clausura del evento estuvieron a cargo de la doctora Marta Rosa Muñoz, directora de FLAXO, la directora Gareth Ayons y el director Álvaro Menéndez, ambos del LSE, y la doctora Ani Hernández Rodríguez de la Universidad de La Habana.